Hoy 20 de julio, 210 años de la independencia de Colombia. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Grandes hombres lucharon por la libertad de los pueblos, por la libertad de nuestra Colombia. Valoremos sus esfuerzos. Isa, la bandera colombiana, invita a todos tus amigos y familiares y saca el tricolor colombiano. Celebremos en paz y en amor este día de independencia. ¡Qué orgullo ser colombiano! ¡Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal! ¡Colombianos, patria, honor y lealtad! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos gritos de paz y de alegría. Vivemos siempre, vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida. ¡Qué orgulloso me siento ser colombiano! Amarillo, azul y rojo, mi bandera, mis colores.